¡Aquí! 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 Por favor, le disolvimos a todos los que nos ayudan a las colegas, que nos ayudemos a comunicarse de acuerdo con un lugar que se las asignó, recordando que obviamente vamos a tratar de buscar la forma que ocurre, posteriormente, en la colegalidad. Ya les dieron las indicaciones, también las personas que nos van a acompañar vamos a tratar de llevar todo esto con el mayor orden posible. Recuerden que es una fiesta familiar, que hay mil hijos con la alegría, con el suceso. Agradecemos a Dios todos los familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias . Sí les voy a pedir a las personas también, que no se crucen en el pasar de cada uno de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La invitación. De la herencia musical de San Cristóbal Recuerden, yo soy el Tío San Cris Y nos encontramos en San Andrés Cuscotitlán En lo que es su Feria Patronal 2024 Celebrando a San Andrés Apóstol Estamos en el Carnaval de San Andrés Cuscotitlán Amigos, muchísima gente Muchísima buena vibra Toda la actitud del mundo El calor no nos detiene El sol está súper intenso Pero aquí andamos, amigo, con toda la actitud Trayendo este contenido para todos ustedes Yo soy el Tío San Cris Este es un video para la página de Enamórate de San Cristóbal Cuscotitlán Trayendo todo el contenido para todos ustedes Que se quedaron en casita Y pues bueno, no pudieron venir O están trabajando Entonces, amigos, hay que compartir este video Hay que dejar un comentario Una reacción para este video Hay que hacerlo viral Para que más gente sepa De esta bonita tradición Y esta bonita costumbre De nuestro pueblo vecino San Andrés Cuscotitlán